Este es un 2003 Ford Explorer. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V6 de 4.0 litros. Las características incluyen aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina, anclaje de ansiento infantil, un suspensión trasero independiente, un sistema antirrobo Secure Lock y regía para equipaje. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.